¿Qué es lo que estamos perdiendo en el sistema educativo? Eso va de la mano también de una propuesta que nosotros hicimos, el gobierno nacional hizo a las 23 provincias y a la ciudad autónoma de incorporar más horas de clase en la escuela primaria pública. Al kirchnerismo nunca le interesó la educación. En este momento hay 7000 escuelas que tienen una hora más de clase. La educación dejó de ser el camino hacia el progreso que alguna vez lo fue en nuestro país. O sea, en vez de 20 horas semanales, 25. Lo peor que hicieron es sacar la educación. Para enseñar más lengua y más matemática, financiado por el gobierno nacional. Le agradecemos a Sergio Federovizky, él es biólogo, periodista ambiental, actual viceministro de Ambiente de la Argentina. Yo llegué al ministerio el 13 de diciembre de 2019 y tuvimos una inmediata reunión, el día 14 creo que fue, con las autoridades del BID para la Argentina. Y nos informaron que había habido un préstamo de 150 millones de dólares que había sido gestionado en el año 2014 y 2015, cuyos primeros desembolsos fueron a comienzos del 2016. Comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Y que ese préstamo, destinado específicamente a la erradicación de basura de desasilo abierto y la construcción de plantas de tratamiento, rellenos de sanitarios, etc., estaba técnicamente caído por su ejecución. No hay nada más lindo que uno tener la capacidad de combinar recursos humanos con recursos económicos y producir hechos que cambian la realidad, que mejoran la realidad para todos. ¿Qué significa esto? Que de esos 150 millones de dólares originales que tenía el préstamo, solamente se había utilizado 18% a lo largo de cuatro años. El mismo gobierno que endeudó al país en 44 mil millones de dólares financieros. Julián Estrasera, él es abogado y es hijo del doctor Julio César Estrasera. ¿Verá su mirada sobre el film 1985, del cual se habla mucho? Creo que la película es buena y que cae en un momento oportuno como para recordar lo que sucedió en el año 85 como consecuencia de la decisión política del doctor Alfonsín de llevar a juicio a los comandantes de las juntas militares por los delitos de lesa humanidad. Alfonsín lo hace en absoluta soledad porque no tiene compañía política, digamos, el peronismo se corre, no lo apoya. ¿El peronismo fue funcional a los genocidas? Absolutamente, absolutamente funcional. Y vio que ahora el kirchnerismo y el peronismo se apropian de la película, ¿no? Sí, 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 es increíble. Estrasera fue fiscal del proceso, juró por el estatuto del proceso. Y además no juró inocentemente, ¿por qué? Cuando juran es en junio, luego las fechas, ¿eh? Año 76. Se atiraban gente de los aviones. Nosotros estábamos presos, obvio. Estábamos presos. Había torturado, desaparecido, asesinato, robo. En junio del 76, un tipo que era fiscal de la nación, sabía que ellos existían. No jodamos. No empecemos, yo no sabía parar, papi. ¿Dónde vivías vos? Te ganaba la que te ganaba como fiscal y no sabía. Los avias corpus llovían y los rebotaba estrasera. Era el peor en el Poder Judicial. El que más rebotaba los avias corpus. El más ensañado. Entonces, a mí cuando vino el tema de los medios, de la ley de medios, que estrasera defendía carílogo, siempre fue empleado el carín. Lo descubrieron ahora ustedes. Y además estrasera, ¿sabes lo que hacía? ¿Dónde estuvieron durante el proceso Néstor y Cristina? ¿Y dónde estuviste vos, Fred? Eso es lo que le regaló. ¿Y dónde estuviste vos rechazándome a Corpus? El hijo, que ahora es el hijo de San Martín. Se ha convertido en el hijo de San Martín. Entonces, el hijo de San Martín dice, no, mi papá, y se juró, porque claro, no tenía otra cosa que laburar. Mira, yo hasta ahí llego. Yo no sé si el estómago te da para eso ir a manejar un Uber. Mejor que ser fiscal del proceso. Pero igual, lo que seguro no te habilita es para juzgar a nadie. Más ganas. Más ganas. Más ganas. Más ganas. Más ganas. Mi amor. Yo no soy igual siempre. Más ganas. Mejor que ser меня le dicales.